Bienvenidos a todos a un nuevo video de DemonFast Bueno en esta oportunidad vengo con un nuevo tutorial Es que hace tiempo que no hago un tutorial Así que ya va siendo hora Y en esta oportunidad les voy a enseñar a grabar a 60 FPS en 1080p Y además de eso con un programa gratuito Eso es lo más importante que es gratuito Y es con el que estoy grabando ahorita Que se llama OBS Open Broadcaster Bien, ustedes se dirigen a mi página Que es DemonFast.online Lo voy a dejar en la descripción del video Sin acortadores, nada Y ustedes ingresan Bueno, ustedes lo pueden buscar acá Simplemente está en la página principal Como pueden ver O si no también lo van a encontrar acá En este slider Y van a encontrarlo ahí En caso no lo encuentren acá Ya que yo voy a estar actualizando mi página Y va a ser así siempre Bueno, le dan ahí Le dan click Una vez que le dan click Esperan que cargue la página Y simplemente le dan click en descargar Una vez que se dirijan a la página oficial de Open Broadcaster Van a encontrar esta página Y le van a dar a descargar instalador Lo descargan donde más les parezca Y yo lo tengo aquí en el escritorio Lo instalan Es simple Le dan next Dice que está corriendo Así que no lo puedo instalar Bueno, esto es simple Le van a dar siguiente, siguiente, siguiente No van a mover nada Van a dejar que se instale En donde esté dispuesto a ser instalado Normalmente es en el disco C Pero yo recomiendo que lo dejen así Porque en realidad el programa no pesa mucho Bueno, ahora vamos a ir a lo más importante A la configuración Bueno, como tienen que ver aquí Esto es como un programa semi profesional Ya que es algo parecido a lo que usan en la televisión Pero es algo parecido No es exactamente igual Porque el que usan en la televisión es más profesional Bueno, aquí como pueden ver están las escenas Estas escenas normalmente se usan para hacer cambios Como pueden ver Ustedes aquí por ejemplo están teniéndolo en negro Por si es que quieren hacer una página de espera Aquí crean otra escena En donde quieran hacer una página de demostración Y una vez terminada ese video Le dan cambio y como pueden ver Sucede así como una transmisión Ya Y ustedes lo van a estar viendo así Bueno, una vez que ya les expliqué esto de las escenas Viene aquí a la parte derecha En donde están las propiedades O se puede decir los objetos que tiene cada escena Aquí como ven está vacía Pero la de aquí está llena Porque yo ya he grabado antes Lo he estado usando He hecho transmisiones en vivo de juegos Y transmisiones en vivo en mi página Por si es que a alguien le interese Hacemos paz en Facebook Bueno, aquí va lo más importante De este programa Porque aquí es donde se mezcla todo Bien, aquí como pueden ver Yo tengo una captura de juego Que no debería estar acá De hecho la puedo eliminar Ya, vamos a eliminar todo Para poder explicarles Va a ser un video más o menos corto No lo va a hacer tan largo ni tan corto Bueno, aquí como pueden ver Está la captura de pantalla No la puedo eliminar Porque esa es con la que estoy grabando Así que vamos a darle a más Y aquí como pueden ver Están muchas cosas Una cosa que dice que es Obsoleto el texto Es un texto antiguo Uno simple Y aquí está el texto GDI Que tiene más cosas Como sombra Trazo Que se le dice Y otras cosas más Y origen de color Eso es para una pantalla de color Imagen Una imagen que ustedes quieran poner Puede ser GIF Galería de imágenes Es para que Se puede dar efectos Efectos a las imágenes Para que se pasen así Para que se muevan Y se pueda ir viendo Esas mierdas O sea, eso se va Configurando Fuente multimedia Fuente multimedia Puede ser algún archivo Que ustedes tengan Puede ser un video Puede ser No sé Cualquier otra cosa Un GIF También Una escena Puede ser una escena Dentro de otra escena O sea, por ejemplo Ustedes tienen aquí armada Una escena Y tienen un montón Un montón de objetos Ya, esa escena Puede ser un cuadrito Aquí bien bonito Ya, esa escena Puede servir Puede estar dentro De otra escena Como por ejemplo Puede ser que se reproduzca Cada vez que alguien Se suscribe a tu canal Ya, esa es una escena Que se reproduce Con el nombre Y todo eso Ya, bueno Eso también sirve Listo Dispositivo de captura de video Esto es para las cámaras Explico porque A veces la gente No sabe Para que sirve cada cosa Dispositivo de captura de video Es para cuando tú conectas Una cámara Y quieras grabar Con esa cámara Les mostraría ahorita Pero mi cámara Está descargada Y bueno No voy a demorar Y quería hacer este video Para no dejar Mi canal Sin videos Y capturar ventana Es para Normalmente Puede ser para Google Chrome Por ejemplo Si tú no quieres Que se vea tu inicio Pones capturar ventana Y solo se captura Google Chrome O puede ser Para capturar un juego Que sea en una ventana Que esté en una ventana Por ejemplo Rackion Que a veces se abre una ventana Ace online No sé que otros juegos Se pueden jugar en ventana Así que Bueno Yo me explico Más o menos Ustedes me entienden O sea Se muestra la ventana O sea Si tú la chica Solo va a grabar Solamente va a grabar Ese pequeño pedazo Nada más Solamente esa ventana Ya Ahora Capturar juego El capturar juego Normalmente sirve Para los programas Que son en pantalla completa No sirve para Capturar Este Ventanas ¿No entiendes? También puede servir Claro Pero Normalmente no sirve Solamente se funciona Con algunas aplicaciones Creo que la aplicación Tiene que estar configurada Para que sea Modo ventana Pero aún así Lo detecte Con una aplicación De pantalla completa Y Captura salida de audio Es Para captar Algunos parlantes O sea Esto de acá No sé Mucho para qué sirve No estoy seguro Si sirve para la música Pero No 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 lo he usado Y casi nunca he visto Que alguien la usa Así que No podría explicarles muy bien Pero yo creo que se usa Para la música O sea De lo que he investigado Y he leído Porque tampoco la gente No hay mucha gente Que sepa de esto Pero A ciencia cierta No sé Alguien que sepa Podría comentarlo Y decir Informarnos Para que sirve Ya Ahora Captura de pantalla Esto es para capturar La pantalla completa Es decir Tú Abres un juego Y si está en pantalla completa En pantalla En modo ventana Igual lo va a capturar Va a capturar el fondo Es decir Va a capturar toda la pantalla Si tienes una ventana Por ejemplo Esta de acá Y Tú le pones Captura de pantalla Como lo que estoy haciendo ahorita Va a captar Incluso el fondo Incluso todo esto No solamente la ventana Todo Incluyendo el mouse Todo A menos que tú le pongas claro En propiedades Captura del cursor Que se lo quites ¿No? Obviamente Y Esto también sirve Para las personas Que tienen varias pantallas Porque por ejemplo Yo ahorita solamente tengo una Vamos a poner Captura de pantalla Yo tengo captura Una pantalla Esta es la que yo tengo Pero Si tuviera una Más Conectada Aparecería acá Y tú podrías hacer Que solamente Se capture esa ventana Y que Configures todo En otra ventana Digo Que solo se capture Esa pantalla Y que configures todo En otra pantalla Normalmente se usa Para eso Ya Esto vamos a eliminarlo Porque no sirve Y vamos a entrar A captura de audio Ya Captura de audio Normalmente es los micros Y esto se usa Más que todo Cuando tienes varios micros Porque por ejemplo Aquí Yo tengo un micro configurado Ya Ustedes me van a escuchar Ahorita Mientras yo hago Ahora como se aumenta Ya Esta es la configuración Común Del micro Que tienes conectado Ahora Si tú no quieres usar esto Simplemente Lo muteas Y le das A una captura De entrada de audio Igual lo va a detectar No hay ningún problema O sea Tú puedes tener este Y el otro El problema es que Si tienes que usar Al mismo tiempo Se puede escuchar Como un eco O A veces no A veces se desconfigura A veces no se desconfigura Pero Yo recomiendo Que solamente uses esto Y acá le pongas Los filtros Y uses la propiedad Porque Es prácticamente Lo mismo Ahora El browser source Es Un buscador Y tú puedes poner Una página En concreto Aquí ¿Entiendes? Una página Ya esto Normalmente se usa También para Poner eso De detectar Si alguien se suscribió A tu canal Y eso Pero eso No te voy a enseñar Aquí Para eso Puedes buscar Otro tutorial Ya que yo no hago Eso Yo no hago Transmisión En Twitch Normalmente Lo hago En Youtube O en Facebook Bueno Aquí Como les explico Aquí está El audio Del escritorio Que es El básico Aquí también En entrada De audio También puedes poner Audio del escritorio O sea Pero Estos son Los que Tienen por defecto Obviamente Como yo les digo Esto ya está acá Así que no es necesario Configurarlo A menos que Quieres ponerle Filtro Propiedades Y esas cosas Pero o sea No necesitas agregar Uno acá Y bueno Estos transacciones De escena Cuando yo les digo Es de esto Por ejemplo Le pongo corte Y yo le doy Escena 2 En seco Pero si le doy En desanecimiento Y le pongo Por ejemplo Aquí le voy a poner 5 500ms 0.5 segundos Ya Esto normalmente Es 1000ms 1000ms Es un segundo Así que 500ms Es 0.5 segundos Le das esto Y ves Como desaparece Ya Si yo pongo Acá Por ejemplo Le pongo Un 5 más Y esto Ves Como desaparece Lentamente Ya Vamos a dejarlo En lo que es Normalmente Esto es Lo más agradable Para el Usuario Y ahora vienen Los controles Iniciar transmisiones Para transmitir En vivo Ya sea En tu canal De youtube En tu canal De facebook En tu canal De twitter Bueno Si es que en twitter Hay una manera De transmitir No lo se Pero puede ser Porque hay Una configuración Que permite transmitir En cualquier dispositivo Que ahora lo vamos a ver Bueno Eso es Iniciar transmision Ahora Aquí debe aparecer Un botón Que dice Iniciar grabación Yo lo tengo aquí En que dice Detener grabación Porque obviamente Estoy grabando Así que Eso de ahí Es lo que Usas para grabar Pero antes de grabar Obviamente Primero tienes que configurar Las cosas Para que se vea Como tú quieras En modo de estudio Es para que Por ejemplo Aquí a la derecha Es lo que tú ves Y aquí a la derecha Es lo que tú configuras Aquí a la derecha Se va a mantener igual Mientras Aquí a la izquierda Está configurado Está configurando Se me entiende Se va a ver Aquí se está viendo Lo que está actualmente Una vez que tú quieres Hacer que se mantenga Así Quitas el modo de estudio Y esto se pone así Automáticamente Ya está cambiado Bueno Vas a poner el modo de estudio Y tú esto lo agrandas Quitas el modo de estudio Pones el modo de estudio Y lo sigo configurando Bueno Yo lo voy a quitar Porque obviamente No estoy haciendo Una transmisión en vivo Estoy haciendo en vivo De explicación Bueno Ahora vamos a dar La configuración Bien Aquí en general Esto de acá Lo vamos a dejar Exactamente como está Porque Son configuraciones Que vienen Del Programador Así que Es lo básico A menos que tú Obviamente Como digo Uses el programa Más profesionalmente Y sepas para que Sigo cada cosa Obviamente Yo te puedo explicar Cada cosa Pero Es lo básico Lo más simple Así que Esto tú Tú solamente Leyendo Entenderías Que es cada cosa En emisión Está lo que yo te decía De iniciar transmisión Aquí tú puedes poner Un servicio de transmisión Que están los por lo de efecto Twitch Youtube Smash Mixer Dailymotion Facebook Restream Restream Live Edu Twitter Ya Pero No solo puedes usar Estos O sea Aquí tú puedes Poner cualquiera Y listo Pero Hay una Que se llama Personalizar Servicio de transmisión Bueno Cuando tú Haces una Transmisión En vivo Supuestamente Debes tener Una clave de acceso Y un url Ya En cualquier Servidor Que tú Realices Una transmisión Supuestamente Ya Pero si no Lo tienes Entonces Simplemente Puedes usar Estas de acá Pero Si La página Que tú decides Hacer transmisión No está aquí Simplemente Vas a tener Que usar esto Y si no Lo tienes Pues vas a tener Que buscar La forma De encontrarlo Para poder Ponerlo Aquí Ya que Esto de acá Permite Que sea Multiplataforma O sea Puede ser De celular Tablet Un servidor O sea Supuestamente Un servidor Que solamente Es para tablets Un servidor Que supuestamente Es para Celulares Puedes Ponerlo acá Y hacer Hacer una transmisión En vivo Bien En salida Te vas a poner Te vas a quedar En modo sencillo Ya que si le pones En modo avanzado Hay muchas configuraciones Que ni siquiera Yo entiendo Y simplemente Las tienes que dejar En default Y al final Si mueves las cosas Los videos salen mal Y a veces No entiendes Por qué Bueno Vamos a darle En bitrate de video Bitrate de video Es los bits Por segundo Que tiene un video Es una manera Sencilla De explicarte Es que El video Por cada segundo Tiene una vibración O sea Una manera Rápida De cambiar Los bits El color De los bits Ya Eso es Ahora Explicarte Que es un bit Y los colores Que Los bits Que hay en la pantalla Eso vas a tener Que es Averiguarlo Tú solo Pero Esa es la cantidad De refrescamiento Que tiene El bit Digo El video En bits Entonces Mientras más Obviamente El video Va a pesar Más Porque Tiene Más Desgración Ya Y Obviamente Se va a ver Mejor Y mientras Menos Va a verse Peor Ya Ahora Esto de acá Lo puedes dejar En una suma Sencilla Como 50.000 O 30.000 Dependiendo De lo que hagas Yo lo he dejado En 50.000 Porque Supuestamente Era para Un videojuego Pero Se me ha olvidado De cambiarlo Y ya No importa Porque de todas Maneras Se va a ver Bien Lo bueno De este programa Es que No siempre Te saca Videos De mucho De mucho Que lo que está Grabando No tiene Mucha vibración Por ejemplo Este video Está todo En Todo quieto Y simplemente Se está moviendo El mouse ¿Entiendes? Y eso es lo bueno Del programa Que no te va a sacar Un video muy pesado Porque no estás Haciendo una tarea Muy pesada Ya El hardware Puedes ponerle En software Esto de acá Si es que no tienes Una tarjeta de video Y hardware Y el otro Es porque Tienes una tarjeta De video No sé Cómo pronunciarlo O sea Si puedo Pero me da flojera Ya Y en bitrate De audio Siempre te va a dejar Digo Por defecto Viene en 192 Tú lo vas a poner En 128 Porque 192 Es para estudio O sea Si tú tienes un estudio Y piensas grabar Con esto Ya Esto si te sirve Pero si solamente Piensas grabar un video Como lo que estoy haciendo Yo Déjalo en 128 Porque Youtube Te pide 128 Como base En un audio Y si tú tienes Un buen micro 128 Te va bien Ahora si tienes Un mal micro Puedes ponerle Un poco más Pero de todas maneras Se va a escuchar mal Porque tienes un buen micro Comprate un buen micro Ya Habilitar codificador de avanzada Déjalo así La ruta de grabación Es donde Se va a guardar El video Que estés grabando Calidad de grabación La vas a poner Igual la emisión O sea Esto de acá Esto de acá Va a ser exactamente Lo que tú grabes Recuerda que Emitir en directo No es lo mismo Que grabar Ya Ahora Formato de grabación Te va a venir Por defecto En FLV Tú le vas a poner En MP4 Porque MP4 Es el cod mundialmente Más aceptado Y en configuración Para las analizadas De Muxer No le vas a poner Nada En audio Lo vas a dejar Todo igual A menos que tú Estés configurando Un micro profesional Obviamente Como digo Acá tienes que buscar En YouTube Como configurarlo Para un micro profesional Yo solamente Te estoy enseñando Lo básico Para que grabes En 1080 Bien Ahora aquí Bien Mira Aquí van a ver Dos resoluciones Resolución de la base Y resolución De salida Y aquí dice Lienzo y escalada Bien Ahora Aquí esto es simple De entender Resolución de la base Es esto Este cuadradito Que ven acá Tiene una resolución Que nosotros Lo vemos A su 100% Resolución Porque lo tenemos Ahí para editar Lo más pequeño Pero Obviamente Esta es la resolución Base En la que se está editando Por ejemplo Aquí dice 1080p Esto es 1080p Ya El cuadro va a estar Escalado a 1080p Y aquí se va a editar Como si el video Fuera a 1080p Ahora Resolución de salida Es cuando ya está Grabado el video Cuando tú grabas El video Este video Va a tener 1080p Lo que hace este programa Es Reescalarlo A lo que tú quieras Por ejemplo Si tú tienes Un monitor De 1700 1720p Y lo quieres poner En 1080p Aquí lo hace Eso es lo que yo estoy haciendo Porque yo tengo Un monitor De 1360 Bueno En filtro de escala Si ustedes están Escalando un video Por ejemplo Yo estoy haciendo esto Esta pantalla Es de 1360p Pero lo estoy escalando A uno de 1080p Le ponen Lanzo ¿Por qué? Porque esto de acá Hace que salga Más bonito Obviamente Hace que El programa Trabaje más Pero lo hace ¿Entienden? El video va a salir mejor No va a salir tan feo Bien Ahora en FPS Lo van a poner En lo que ustedes quieran Como yo estoy grabando La pantalla Lo he dejado en 30 Esto significa Que el video No va a pesar mucho Y si lo ponen a 60 El video va a pesar más Acuérdense de eso Porque FPS Son frames por segundo Y los frames por segundo Mientras más sean Obviamente Más va a pasar el video En atajos Esto de acá Es para que Por ejemplo Ustedes Hagan una transición De escena en escena Y le puedan hacer Un cambio Y esas cosas ¿No? Para poder hacer efectos Así como hace Jason R En sus transmisiones En vivo No sé si ustedes ven O también Algunos de Dota No sé quiénes Pero he visto Uno que otro Que hacen estas transiciónes Con el teclado Bien avanzado Simplemente Lo van a dejar normal Todo igual Como está Menos esto Esto de acá Tiene mucha importancia ¿Por qué? Porque mira Dice General Proceso prioritario Esto significa Que el programa Que está grabando Va a tener Un proceso prioritario Es decir Que va a usar Más CPU Esto de acá Normalmente No importa Ponerlo en alta Porque en realidad El video Va a salir igual Simplemente Se va a demorar Un poquito más En salir Y por ejemplo Si tú te pones A pensar Y estás grabando Y no importa No importa Que el video Salga 5 o 6 segundos Después Que el que tú Le pondrías en alta No importa Porque en realidad Va a salir con la misma calidad Entonces tú le das En proceso prioritario Inactivo Esto significa Que el programa Va a ser casi Ignorado Pero el programa Va a seguir grabando O sea Va a grabar Con la menos cantidad De memoria Que pueda gastar Con la menos cantidad De todo Recursos Que se puede usar Para grabar Pero va a grabar bien A 60 FPS No importa Así están 120 144 FPS Lo que tú quieras Igual se va Este Igual se va a grabar bien Ustedes le dan A inactiva Esto de acá Sirve para que El programa No gaste muchos recursos Es más Casi nada Cosa que tú Cuando estés grabando El juego Que sea No te va a interferir No te va a interferir Para nada Te hace inactiva Le das a aplicar Aceptar Y simplemente Te pones a grabar Y listo Haces un tutorial Como yo Haciendo Y hablando Pendejadas Bueno Nos vemos en el siguiente Videoblog Gameplay O tutorial Que haga Espero que les haya gustado Este video Chau Chau Chau